Chicos, vaya locura lo del vídeo anterior que subí hace unos días donde comentaba que había perdido las 10 cuentas fondeadas con las que estaba operando. Si no habéis visto este vídeo todavía, echarle un vistazo, os dejo la tarjeta por aquí porque es que, sobre todo la parte de los comentarios, que hay casi 200 comentarios, es que no tienen desperdicio. Ahora, en este vídeo quiero contaros bien cómo llevo esas 10 cuentas después de que me las restablecieron. Para cuando más o menos tengo pensado hacer los próximos retiros, contar algunos matices de la estrategia a la que os estaba comentando de escalado de capital que estoy haciendo. De hecho, es otro vídeo que os dejo por aquí, por si no lo habéis visto, donde explico esa estrategia con más detalle. Y, bueno, explicaros muy rápidamente todo el esquema de cómo he conseguido arrancar la operativa con una cuenta y llegar a operar con 10 cuentas fondeadas. Si os interesan estos temas, quedaros hasta el final del vídeo. ¡Empezamos! A ver, antes que nada, para todos los que no sabéis qué es eso de las 10 cuentas fondeadas que opera Eric, os pongo un poco en el contexto. Mirad, yo me animé a empezar a trabajar con las fondeadas en serio después del directo que hicimos con los alumnos en noviembre del año pasado, donde ellos me estaban comentando que habían retirado más de 20.000 dólares trabajando con las fondeadas. Si no habéis visto este directo, echadle un vistazo, os dejo la tarjetita por aquí, ¿vale? Y, bueno, pues, básicamente, el día siguiente, después de haber hecho este directo, yo ya había pagado una evolución en una de las empresas y empecé a trabajar esa fondeada. Dos meses después, conseguí hacer mi primer retiro de 2.000 dólares y una parte de este beneficio lo destiné a comprar más cuentas para hacer que la bola sea más grande. Es decir, me compré otras 5 cuentas y empecé a operar con múltiples cuentas replicando mis entradas a través de la copiadora de atas. La verdad es que yo me he sentido muy cómodo operando las fondeadas, sobre todo por el poco riesgo que conlleva hacer este tipo de operativa. Más adelante, en este vídeo, hablaremos un poquito más sobre este tema. Y, básicamente, pues, esa comodidad se ha traducido en los resultados porque operando múltiples cuentas, ¿vale? He conseguido, hasta la fecha de hoy, hacer dos retiros bien gordos de 10.000 dólares cada uno. Al día de hoy, creo que ya llegué a comentarlo varias veces en este vídeo, estoy con 10 cuentas y, pues, desde que me las han restablecido, pues han pasado ya varios días y, pues, de momento voy bien encaminado de cara al próximo retiro. Que si todo va bien, a lo mejor puedo solicitarlo a finales de junio, a lo mejor mediados de julio. La cosa se ha puesto un pelín más difícil con el tema de retiros. Ya no puedo ir tan encerrado como iba antes, haciendo retiros, pues, prácticamente cada mes, cada dos meses, ¿vale? Con la entrada de nuevas reglas de la compañía con la que estoy trabajando. Tampoco es ningún secreto, trabajo con Apex. En realidad, según dicen ellos, no son nuevas reglas, sino simplemente como han matizado algunas cosas de las reglas que ya estaban ahí. Entonces, ahora, pues, tengo que ir con más calma y no puedo hacer retiros cada mes, cada dos meses. Cosa que hacía antes, ¿no? Básicamente, hay una regla, hay un matiz nuevo en el tema de hacer uso razonable de los contratos. ¿Qué quiere decir esto? Que yo, por ejemplo, en mi caso, lo que hacía es aprovechar, exprimir al máximo los primeros días desde que tengas el performance account, ¿no? Una cuenta fondeada real para hacer todo el colchón que puedas. Es decir, a lo mejor, en los primeros cinco días, intentar llegar a 60, 70% de profit. Y después, pues, ya simplemente, pues, ir más relajado, no apalancarte tanto, ¿no? Hasta cumplir los diez días de operativa para poder, así, ¿no? Llegar al objetivo de profit y poder retirar. Ahora, con estas nuevas reglas, ¿vale? Esto no se puede hacer porque sería, pues, eliminatorio debido a que no hacemos el uso responsable, ¿no?, de los contratos. Entonces, ahora, pues, lo que intento hacer, ¿no?, es más o menos, pues, ir ponderando este beneficio durante todo el periodo, durante esos diez días que tengo que operar para poder ser elegido, para poder, para que me aprueben el retiro y poder hacerlo. Esto, evidentemente, hace que no puedo ir con tanta velocidad, ¿vale? Si, básicamente, yo, en los otros retiros, tardaba, pues, justo diez días, ¿no?, en llegar al objetivo de profit y poder solicitar el retiro, pues, ahora, con estas nuevas reglas, voy más pausado, pero creo que voy bien encaminado. Una de las cosas que más me ha sorprendido trabajando con las fondeadas es cero, pero, literalmente, cero preocupación por el progreso de las mismas. ¿Me explico? O sea que, cuando trabajamos con los alumnos, no me canso de repetir de que los traders debemos tener nuestro foco puesto en hacer bien nuestro trabajo, en respetar las reglas de nuestra estrategia, en hacer entradas sistemáticas, ¿no?, en ser metódicos, en ser disciplinados. Pero, claro, cuando trabajas con empresas fondeadas, ¿no?, la compañía, pues, exige que hagas, pues, cierto, ¿no?, que llegues a cierto umbral de profit, ¿no?, que cumples con ciertos días de operativa para mostrar la consistencia de tus resultados. Y, claro, el hecho de que alguien de fuera, ¿no?, te impone lo que tienes que hacer, llegar a tal profit en tantos días y tener como máximo, ¿no?, este drawdown para que no toque el trailer drawdown que nos persigue, ¿no?, conforme, pues, vayamos haciendo este profit. Pues, está claro que mucha gente, muchos traders, sobre todo los novatos, ¿no?, cuando sienten esa presión, ¿no?, o cuando piensan en solamente, ¿no?, a ver cuándo voy a poder hacer esa retirada, ¿no?, muchas veces esto les lleva, ¿no?, a cometer errores, a subir el lotaje en plan a lo loco, ¿no?, o saltarse las reglas de la estrategia, cometer todo tipo de errores, ¿no?, por desear ir a por esa retirada lo más rápido posible. Evidentemente, todo esto les lleva a cometer errores y, finalmente, quemar las cuentas, que, por cierto, he visto muchos comentarios de la gente diciéndome en el anterior vídeo de que es normal que hubiera perdido las cuentas, que era solo cuestión de tiempo, que las cuentas de fondeo es una estafa y ese tipo de cosas, ¿no? Esto me deja ver que hay muchísima gente que ha intentado pasar la prueba de fondeo y no lo ha conseguido. Además, es que al día de hoy hay un boom de los influencers, ¿vale?, que, pues, nos cuentan las milongas de que las cuentas de fondeo es la salvación, ¿no?, y que hacen millones de dólares operando esas cuentas. Daros cuenta que esos influencers que operan esas cuentas fondeadas mientras que las promocionan pueden ser perfectamente compinchadas con estas empresas y falsificar sus resultados. Cosa que, si sea cierto, no me sorprendería para nada, ¿vale?, porque esto ha pasado muchas veces en la industria del trading, con CFDs, con brokers de Forex y demás cosas. Cualquiera que lleve más de cinco años en lo que es el tema de trading sabe perfectamente de lo que estoy hablando. Así que es eso, chicos. Mucho ojo con esos perfiles y que no os engañen. Para pasar una prueba de fondeo hay que tener una operativa sólida y hay que estar muy preparado para ello, ¿de acuerdo? Porque, si no, es que acabas haciendo reales infinitas, suspiniendo las cuentas, pagando resets, cosas que le viene bien a la compañía y quieren que realmente hagas, ¿no? Pero es eso, que ver en las redes sociales la vida lujosa de estos supuestos traders que operan cuentas fondeadas, ¿no?, luego hace que nosotros, pensando que esto es súper fácil y cualquiera puede hacerlo sin apenas preparación, ¿no?, hace que pensamos que nos están engañando o que nos están estafando. Chicos, trabajar con cuentas de fondeo requiere de preparación, ¿no? Requiere de tener ciertas habilidades y mucho conocimiento en la materia, porque si no, no lo veo factible. Por cierto, Miguel tiene un vídeo, os lo dejo por aquí en la tarjeta, ¿vale?, donde habla de los riesgos que conlleva operar las cuentas fondeadas. Echarle un ojo en este contenido porque es muy potente. Hablando de riesgos, yo en mi caso, después de 10 años operando con mi cuenta particular, me sentí muy cómodo operando con las fondeadas porque es que el riesgo que asumimos operando esas cuentas es que es ridículo en comparación con operar una cuenta particular. ¿Me explico? O sea que, entre lo que te cuesta la prueba con la guerra de descuentos que hay ahora mismo, descuentos de 70, 80, 90%, ¿no?, pues una prueba te queda en 20 dólares. Más luego, lo que tienes que pagar por lo que es la activación de la performance account, de la cuenta fondead real, ¿no? Imagínate que pasas dos meses hasta conseguir sacar la performance account, más luego tienes que activarla, ¿no? Yo, en mi caso, esto lo hice varias veces. Incluso lo que tardaba, tardaba menos. Tardaba un mes en sacarme la performance account y luego otro mes más para hacer el retiro. Es decir, en dos meses ya tenía el retiro hecho. Pero bueno, vamos a poner el caso de que tardas dos meses en sacarte la performance account, la cuenta real, ¿no? Y luego otro mes más para hacer la retirada. Que, en total, serían lo que tendrías que, ¿no? Pagar por todo este proceso durante tres meses, o sea, que coste total, ¿vale? Durante esos tres meses, pues serían unos 200 dólares. Bien, lo que yo he hecho, y lo he hecho varias veces, ¿vale? Es básicamente pagar 200 dólares, incluso en mi caso era menos, pero bueno, para hacer números redondos, ¿no? Es arriesgar, poner encima de la mesa 200 dólares y convertir esos 200 dólares en 2.000, que es lo máximo que te permite retirar Apex por cuenta. Yo intuyo que esto funciona, que el modelo de negocio está basado en que hay mucha gente que vive de los sueños de algún día ser un trader rentable, ¿vale? Sin tener suficiente formación, ni habilidades, ni tampoco herramientas, ¿vale? Y suspenden una cuenta tras otra, tras la otra, ¿vale? Pero para una persona que tiene experiencia, que tiene conocimiento, que tiene formación adecuada, ¿vale? Realmente es un negocio de puta madre. O sea, el hecho de arriesgar tan poco, 200 dólares por cuenta, ¿vale? A mí me hace incluso tener mejores resultados, porque me veo totalmente despreocupado por si consigo, ¿no? Al final hacer este retiro, o si tardo más, o incluso si acabo quemando la cuenta. Es que, de base, el riesgo que asumimos esperando esas cuentas, como digo, es mínimo. Ahora, compartir con vosotros los planes que tengo, los pasos que voy a hacer de aquí a finales del año, ¿no? Para que veáis más o menos cómo me estoy organizando con esto de las cuentas fundiales. Bien. Ahora, si todo va bien, a finales de junio, a principios de julio, pues hacer el retiro de las 10 PA con las que estoy operando ahora mismo, ¿vale? Y, pues, una parte de ese dinero, pues disfrutarlo, ¿no? Porque no es todo reinvertirlo, o no es todo hacer que el dinero funcione, ¿no? O apalancarme sobre él. Sino, pues disfrutarlo también un poco. Pero, de hecho, ya tengo el vuelo comprado, ¿vale? Y en verano me voy a Costa Rica, ¿vale? De hecho, pues ya estaba mirando el otro día los hoteles y demás. Es un país precioso, ¿vale? Los volcanes y todo esto. Estoy pensando hacer ahí una ruta, que hay un volcán que se llama Volcán Arenal, ¿vale? Que lo estaba mirando el otro día. Es una pasada, ¿vale? Con los puentes colgantes ahí, o sea, hay que hacer ahí, perderme ahí por la jungla. La verdad es que es un plan que a mí me no daría muchísimo hacer, y incluso, pues, me he adelantado, ¿no? De compraría el vuelo. Pero, bueno, al final, el dinero que generamos, ¿vale? No es todo para reinvertirlo, para hacer cosas de trabajo, hacer que la bola sea más grande, comprar más cuentas y demás, ¿no? Sino también para disfrutarlo. Así que, pues, para poder desconectarme de los mercados financieros, cosa que hago normalmente el mes de agosto, pues tengo pensado hacer este viaje. Y luego, a la vuelta, lo que quiero hacer es, bueno, pues, seguir operando con esas cuentas, y tal vez, no sé en qué momento, ¿vale? Porque habrá que ver un poco cómo va progresando la cosa, ¿vale? Pero estoy pensando en pillarme otras 10 cuentas y, en total, operar con 20 cuentas, ¿vale? Que es, bueno, básicamente lo máximo que te permite operar Apex. Claro, cuando estamos hablando de operar con 20 cuentas, ya estamos hablando, ya son palabras mayores, ¿no? Porque una retirada de 20 cuentas puede ser perfectamente 40.000 dólares. Así que, bueno, mientras que esté en Costa Rica, pues lo estaré visualizando, ¿vale? Y a partir de septiembre, octubre, pues, me pillaré esas 20 cuentas, ¿vale? Y intentaré, intentaré, que ya os iré contando en este canal, ¿vale? A ver cómo voy. Intentaré hacer un retiro a lo mejor para noviembre o principios de diciembre, ¿vale? Pero mi idea es poder retirar con 20 cuentas este 2024. Pues nada, chicos, este vídeo era para aclarar un poco el anterior y contaros un poco cómo voy con las cuentas, ¿no? Más o menos cómo lo estoy llevando, si es transparente, honesto, tal, al igual que lo estoy con los alumnos, con lo que tenemos una comunidad, estamos hablando, operamos en vivo y demás, ¿no? Pero bueno, pues también comentarlo aquí en YouTube para toda la comunidad, ¿vale? Para que, bueno, simplemente sepáis en qué punto estoy, ¿no? Cuáles son los pasos que tengo pensado hacer por lo menos este año, los objetivos, ¿no? Que tengo, que creo que son bastante ambiciosos, pero es que yo soy una persona también ambiciosa y me gusta, ¿no? Proponerme este tipo de metas y, pues, intentar, evidentemente, cumplir con ellas. Así que nada, os estaré contando. Si os ha gustado este contenido, dale like. Os voy a dejar por aquí dos contenidos más, ¿vale? Que os pueden interesar y el botón de suscribirse. Así que nada, si no estás suscrito, darle al botón y nos vemos en el próximo contenido. Un saludo. Chao. 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 Chao.